Estamos a oscuras ¿Ya está? ¿Qué pasó ahí? Ya te doy a ti ¡Ya, ya, ya! Es que... ¿Ya qué? Daniela... Estiró toda la luz en el suelo ¡Qué pedo! Es que no está hecho Huele como quemado, ¿no? ¿Huele a quemado? Un poco sí ¿Qué llevamos la casa? ¡Hola! ¡Dónde no se quedó a dormir! Ah, que está aquí el coche Ah, mira, el taxi El taxi, no, ese coche Que se queda a dormir Y a lo mejor se queda tres días Creo O dos, no sé No me he enterado mucho Pero a lo mejor se queda más de una noche Y ahora en cuanto lleguemos Vamos a poner en las amagas ¿A qué sí, mamá? Yo no voy a la cama A vosotros lo que queráis A vosotros fiesta, fiesta Y mira... Pero... ¡Sí, se te ha caído! ¡Y lo estás chupando! ¡Que se le ha caído y lo ha chupao! Daniela, lo que no mata engorda Entonces os dejo la cámara por la noche ¿Grabáis cosas o qué? No, vale Hay un fantasma en esta casa ¿No te lo ha dicho Daniela? ¡Ah, qué guapo! Es verdad, sí Nos disinó a esta el año pasado Pero solo vine por las noches, eh ¡Ah, qué guapo! Pues en las tres noches hablo con él A lo mejor nos hacemos amigos ¿Dónde vamos a estas horas? Vamos a las amagas Bueno, a estas horas solo son las doce Tampoco ¿Cómo suena, no? Los grillos ¡Sí! ¡Ostras! Está toda la ropa A ver Lo estás grabando Bueno, nos ponemos en una Ah, bueno ¡Graba! Gracias Hola, chicos Silencio de la noche ¿Sabes qué? Que se pongo aquí y se aguanta ¿Se aguanta? ¿Aquí no hay luz? ¿Ya está? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, qué miedo! ¿No tenéis luz o qué? No, aquí no Estamos a oscuras ¿Y dónde dejamos la cámara? ¡Espérense! ¡Espérense, muchachos! ¡Granatón se me concedió esto! Tengo miedo ¿Tienes miedo? No Vamos a ver Esto, si lo dejo ahí Se nos ve ¿Esto cómo se llama? Más o menos Yo no tengo una mía Pero ojalá me compren una mía ¡Pero que así no es! ¡Te vas a matar! ¡Se abre y ya te... ¡Dios! ¿Te acuerdas que aquí me deía en la cabeza? ¡No! ¿Qué te caíste? ¡Ah! Mira, pasa Yo te doy a ti No No, no Ciérrate No me muevas ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡Mala, mala! ¡Ya, ya! ¡Mala! ¡Mala, quieta, quieta! Vale, venga, me toca Ahora tú me mueves a mí ¿Qué no? ¿No? Yo no quiero matar a alguien No quiero ser conmigo ¡Para! ¡Para! ¡Para que me matas! ¡Para que me matas! ¡Para! 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 ¡Hola! Estamos aquí con Neno Que se ha quedado a dormir Y vamos a hacer Cross ¡Wow! Ya, pero es que ¡Ya que! ¡Daniel! Me he tirado toda la leche Por eso Ya no, ya, 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 ya 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 Esa es toda la raya ¿Tiene una raya? Agita Espera Que lo cierre bien Chica, 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 chica ¡Oh, Dios! Vale, baja Espera Es que se ha quedado todo aquí atrás No Dale, dale ¡Ah! ¡Uy! Que me canso A ver, así Se nos va a caer Igual que la leche Y lo vamos a tirar todo por el suelo Yo creo que ya se ha quedado Baila el cito y todo ¡Huele rico! ¡Está rico! Espera ¡Huele rico! ¡Está rico! ¿Qué dices? ¡Qué va! Vale, necesitamos una sartén ¿Y dónde están las sarténes? Sartén No Sartén Bravo A la segunda Pequenines Sí, pequeñines Pero muchos Muy bien, Dani ¿Qué vamos a buscar? ¿Mantequilla? Para Para que no se pegue Ah, vale Pues yo la tía Sí, ya tía Mantequilla Vale Mantequilla Mantequilla Huele como quemado, ¿no? ¿Vuela quemado? Poco Poco, sí Déjalo ahí Y mueve la sartén Oye, que hemos tardado como dos minutos en hacer esto, eh Venga, chef Crepes con grumos ¿Qué has hecho? ¿Cuántas grumos, tío? Remove ¿Pelastaló o algo? Pienso que estoy aquí Esa ahora se puede No, no, no Ya, 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 ya Bueno 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 Sí Al final quemamos la casa Ya Dani ¿Qué? ¿Quemamos la casa? ¿No está? ¿No está ya el crepes abajo hecho? No, no ¿Qué haces, chicos? Crepes, crepes Hora de darle la vuelta La hora de la verdad No Es que necesito Ah, la espátula esa Sí ¿Dónde está la espátula? Es lo que estoy buscando Ah, no esto Vale, venga Lo hago yo No, que no lo he hecho Se ha pegado, se ha pegado No Que sí Vale, vale, vale Pero dale la vuelta Hay, hay espátula Sí, pero con esa de hierro no Es que no lo creo más Esta Ah, sí Ah Pero sube, eh ¿A cuánto está? A 8 A 8, pero ¿esto no calienta? Sí Coge... No, yo apuntado ahí No, aquí hay un plato Y los stackeamos Stackeamos Con esta Igual no A ver, así ¿Puedo echarlo yo? ¿No he puesto mantequilla? Bueno, yo decía Si mantequilla Pero este se ha pegado Uy, riquísimo Uy ¿Te has pasado? No, no, ya No, ya está Ah Ahora haces así Perfecto Esto está perfecto Tiene un grumo Explota lo que luego va a estar con harina Me va a matar Me va a matar Perfecto Está un poco curvada la cámara, ¿no? ¿Qué haces? Este es el mío Ah Mira, ha quedado como una forma rara, ¿no? Es que es una flor Es que es una flor Es un ojo Ostras, sí es un ojo Vale Hacemos otro Sí Tú aplasta eso que luego se va a llenar de... Era mi creter Ahora me toca Echa eso ya que se va a quemar ¿Esto? Y se ha quemado la mantequilla Bueno, hecha Daniela Sí Bruta ¿Qué es esto? Una mantequilla para mí ¿Estás grabando? Ay, madre la que está liando Me voy a ir con Hugo a dar un paseo Luego vienen a buscar a Neno, sus padres Nos tomaré con un heladito Bueno, oye, tiene buena pinta esto, ¿eh? Cocho roscadete Esos son los que llevamos Uy, qué buena pinta, Daniela Están buenos, ¿eh? O sea, a ver La mía Que... Ya habéis pegado un mordisco, ¿eh? Sí, tú Bueno, yo... Y el suyo se lo está comiendo con oblea Si me está quemando la oblea, las me voy a tomar Están buenos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!